Muchas gracias, presidente. Compañeras senadoras, compañeros senadores, el pasado 6 de junio se publicó la Reforma Constitucional en materia de paridad, uno de los logros más importantes, sin duda, de este Senado de la República. A partir de esta Reforma Constitucional es indispensable que hagamos la armonización de diversas disposiciones de la administración pública en todos y cada uno de los órdenes en donde la misma repercute. Es indispensable atender y armonizar estas disposiciones relativas a procedimientos electorales. Hay que trabajar para que de manera transversal todo el quehacer político de los tres poderes de la Unión y de los tres órdenes de gobierno esté en sintonía. Es por eso que el Grupo Parlamentario del PRD presenta hoy esta iniciativa con la que proponemos reformar el artículo 67 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía para establecer que en la integración de la junta de gobierno de dicho sistema se debe garantizar el principio de paridad de género. La junta de gobierno del Instituto Nacional de Información y Estadística, el INEGI, es el órgano superior de dirección de este instituto y está integrada por cinco miembros designados por el presidente de la República y aprobados por este Senado. Actualmente la junta de gobierno de INEGI se integra por cuatro hombres y una mujer. En este sentido, estamos proponiendo pues que haya una adecuación. Y asimismo una reforma al artículo 69 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía, dado que en los requisitos que hoy se establecen para poder acceder a la misma está el de ser ciudadano mexicano, por lo que habrá que hacer la adecuación correspondiente. Ser un profesional distinguido y no haber sido sentenciado, es decir, también contar con el lenguaje adecuado para mandar el mensaje propio de la reforma constitucional. Así que en el grupo parlamentario estamos convencidos de que debemos continuar con esta armonización. Hemos presentado ya diversas iniciativas en este mismo orden de ideas, en esta misma línea de trabajo, y hoy lo que nos ocupa para hacer la armonización es precisamente el INEGI, a fin de quedar claro que en la integración de la junta de gobierno se deberá garantizar el principio de paridad de género establecido en el párrafo segundo del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es cuanto, presidente. Gracias, senador Mancilla.